hola amigos cómo está dios te bendiga en este hermoso día hoy te voy a enseñar a cómo descargar free firmat desde la play store lo que haremos es irnos ajuste y seleccionar método de pago ok seleccionamos un método de pago cuando entramos método de pago le damos donde dice más ajuste cuando le damos más ajuste tendremos que loguearlo con una cuenta de google ahora le damos a añadir método de pago seleccionarán bueno pondrán los datos de la tarjeta que le dejaré la descripción es inválida por si acaso luego tienen que cambiar la ubicación a vietnam gente tienen que seleccionar vietnam le damos ahí dirección buscamos la región vietnam porque ahí es donde se encuentra free firmat en la play store lo que haremos es cambiar la cuenta de google para vietnam gente ok seleccionamos vietnam vela donde está vietnam vietnam ok ok gente aquí tenemos vietnam seleccionamos vietnam ok ahora lo que tendrán ustedes que hacer es buscar en google una ciudad de vietnam con su código postal y eso gente tienen que buscar yo busqué una y la puse si quieren pueden colocar la que yo busqué pero ustedes tienen que buscar una ubicación gente de vietnam una ciudad cualquier ciudad de vietnam la buscan en google y buscan su código postal y lo introducen ahí ven como en busca una ciudad de vietnam bueno elijo cualquiera la que ustedes quieran elegir que sea una ciudad de vietnam con su código postal lo ingresan acá ok lo estamos ingresando me ingresando los datos que busque de una ciudad una provincia y ciudad le damos a guardar luego que le demos a guardar varias veces ok le damos a guardar lo que haremos ahora es nosotros vamos a cerrar ahora cerramos cerramos la pestaña de google y se dirigen a play store luego que se dirigen a play store le tendrá que saldrá así cuando busquen free firmat le tendrá que saldrá así como ya yo los tengo instalado gente me sale como actualizar gente en caso de que no le aparezca en play store y lo buscan en google es prefiere más y le topan a la prefiere más que está en la app de play store ahí le topan ahí cuando abra les saldrá como ven jugar y desinstalar porque ya lo tengo instalado gente lo que haremos vamos al prefiere más algo que le voy a explicar a cada gente es que para usted ingresar al prefiere más tiene que ser con una cuenta de sudamérica gente porque no pueden entrar con una de norte ni con una de eeuu le voy a mostrar qué pasa cuando entro con una cuenta de eeuu o de región norteamérica ok voy a entrar con la cuenta de región norteamérica verdad entonces cuando entro con la cuenta de región norteamérica me saldrá un mensaje que le voy a le voy a mostrar ahí ve este mensaje que la prueba ha terminado pero ahora si vamos y entramos con una cuenta sudamérica gente verán qué pasa cuando entramos con una cuenta sudamérica no dejará entrar vamos a ver acá como vemos le damos iniciamos con la cuenta sudamérica y vean gente ahí ingresó al juego así que lo pueden descargar para su dispositivo gente para ver que le fluye para cuando reemplacen prefiere por prefiere más ya vean qué dispositivo pueden comprarse muchas gracias a todos los que dejaron su hermoso apoyo ya saben dios me le bendiga mucho chao hasta la próxima